IBEX en positivo a esta hora de la sesión después de empezar la jornada con caídas y de llegar a retroceder en torno a un 0,6% ahora cotiza con moderadas alzas eso sí pero por encima de los 10.400 puntos sigue cayendo continúa con su sangría bursátil Banco Popular después de desplomarse ayer un 10% registra hoy recortes de en torno al 4% a estas horas su presidente emilio saracho fue ayer muy claro en la junta general de accionistas ha dicho que el banco necesita una nueva ampliación de capital no descarta la venta de la entidad y eso sí ha dicho que van a seguir tomando medidas para mejorar su situación como ir vendiendo activos para recortar la deuda de la entidad los analistas están preocupados con Banco Popular casi un 50% recomienda vender la entidad y sólo un 25% aconseja comprar los que aconsejan comprar Banco Popular lo hacen en base a esa posible oferta de compra sobre la entidad pero hasta que esa oferta aparezca y por supuesto dependiendo del precio de esta oferta el camino de popular se antoja muy complicado y los expertos dicen que mucho cuidado porque su precio va a sufrir un periodo de importante volatilidad en bolsa fuera del ámbito micro pasamos a la macro economía pero sobre todo a la macro desde el punto de vista político porque todo el tema relacionado con la política es protagonista y genera tensión en los mercados hablamos de eeuu y de esa visita del secretario de estado norteamericano rex tillerson a rusia parece que no se va a reunir con vladimir putin hay tensión importante tensión entre las dos potencias sobre todo después de que tillerson haya dicho que actuarán contra cualquiera que ataque a inocentes en relación con esa actuación que han tenido respecto a siria y que no ha gustado nada a rusia corea del norte se convierte también en otro foco de tensión importante para eeuu 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 ha mandado fuerza armada por vía marítima a corea del norte y corea del norte ya ha dicho que está preparado para una guerra tensión a nivel internacional en eeuu respecto a corea del norte y a rusia pero también tenemos que seguir hablando de europa y de la cercanía de las elecciones francesas los últimos sondeos apuntan que el candidato de extrema izquierda gana terreno y esto no gusta nada porque al igual que le pen es partidario de la salida de francia de la unión europea aún así el consenso de analistas sigue apostando porque le pen no va a ganar las elecciones francesas el próximo 7 de mayo con que emmanuel macrón el candidato de centro va a ser el ganador finalmente incluso de cara a la primera vuelta el próximo 23 de abril se habla de un resultado moderado del posible triunfo de le pen o del triunfo de macrón pero con una ventaja muy leve respecto al siguiente al siguiente candidato es decir ganaría macrón el 23 de abril le pen quedaría la segunda pero con una escasa ventaja del candidato de centro o al revés por lo tanto un resultado moderado que en principio tendría un impacto tímido leve en los mercados a la espera de lo que ocurra dos semanas después el 7 de mayo los comicios franceses están ahí a la vuelta de semana santa y los mercados por supuesto están muy cautelosos